pero siéntate se te dañó la cítica romántica se te dañó la cítica romántica se te dañó la cítica romántica pero ya hola Mariana ¿qué más bro? ¿todo bien hermano? estamos hablando aquí y él es tu novio ven acá, quedamos de encontrarnos aquí a las 4 de la tarde y llegue puntualito a las 4 para que? ajá, quedamos de encontrarnos tu y yo aquí pero ven acá a las 4 de la tarde y llegue papi, tu primero que todo bajame la voz espérate, espérate, espérate se ocurre que te escribí yo, mi papá te escribí yo te invito espérate, espérate, espérate un momentico ¿tú quién eres? yo te conozco, yo no te conozco a tener el vínculo de amigos de Mariana que yo sepa que yo sepa es más, yo fui primero que tu, tu eres Marta y yo soy Lunes, recuérdalo, oíste así que no puedes salir con eso ¿dónde te escribí yo? por Facebook Marianita, esa no eres tu no como que no ella no la ve? no espérate, pero de todos modos que vas a sacar? espérate, es que es la primera vez que nos dejan nosotros una sola y te vas a venir a aparecer así de repente y tu que pensabas que que el papá de Marianita te lo iba a permitir así de la nada te me va a tocar hablar con él pero si es por eso que tu estas acá en tu pata Nando no Marianita me fijo, osea tu me escribes pero mira lo que vamos a hacer, yo aquí no me puedo ir te la voy a tirar pena, yo aquí no me voy yo me voy a quedar con ella aquí y voy a hacer la puerta y porque no voy a ir quien eres tu mamá, mamá mía que me vaya de aquí pero ven acá, que pasa es que fui el amigo y yo fui primero que tu yo fui primero que él te conoces más que a ti te vas a salir estoy 100% seguro toma aquí no te vas a quedar porque es la primera vez que nos dejan no no no, Erick pero siéntate allá oye me siento acá siéntate acá nosotros nos vamos para allá para donde? siéntate 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 se te dañó la citica romántica pero ya anda anda, pero ven acá les voy a decir algo relájense, miren para acá miren para acá ahora miren para allá miren quien viene allá pero por que ellos se tararon? por que ellos se tararon? de una bromita suave a ellos con Erick le dañará el momento a mí le manda la mano, viste si se tarra te imagino un gusto Erick era llorando no pero ven acá no te preocupes que no te vamos a dañar la cita o sea yo vine acá porque ya perdieron la cita ya perdieron la cita ya está bueno vamos Mariano yo le dije apenas que iban a tener 15 minutos solos ya se les dañó el momento vamos vamos a hacer algo para que ellos vean que yo soy bien me lo voy a llevar a tomarme una cerveza y después volver y hay embrieta no pero a ti no 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 no